Vamos a ver esta noche, súper especial, el tema que se llama la cumbia, la cumbia senil. Nada más vamos a abrir cancha de este lado, si no me los voy a pisotear. De este lado ingenieros, háganse para un lado. Vamos a ver lo más nuevo, se llama la cumbia, la cumbia senil. Cumbia, cumbia, cumbia. Escúchala, eres mi papá, yo quiero que mi banda se motive, que mi banda baile y goce, con el grito. El grito de guerra papá, al estilo, y a la manera de más poderoso. Quiero que se escuche, el grito de guerra esta noche. Al estilo, pulo pa' delante, nunca pa' atrás. Sonido famoso, ya va a tocar. Padilla poderosa, ya va a pitar. Que baile la cumbia, la cumbia senil. Y cómo se contiva ese goris Que bailen todas las hermanas Mino, vino, mino con papá Pasoso Pagomalas 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 Que bailen mis ching strangis Thunder ¡Suscríbete al canal! La voz del súper se queda aquí en el sitio de aquí ¡Glaso! Yo soy el súper dañador ¡Glaso! Estuda Estuda ¡Desy! Este es la cumbia senil Para Trapatoni TV Tema para el cebollas Y publicidad es peña Hasta la digital Hoy y siempre Puro famoso a la verga, compa Y ahora sí Que se escuchan niños de metal Y toda la familia poderosa El nuevo grito Para el Tuga El Tuga poderoso Y sus cumbias inmortales Sátame la cumbia Tienes el respaldo, tienes la alegría Familia poderosa, siempre de por vida Tienes el respaldo, tienes la alegría Familia poderosa, siempre de por vida Y lo montaje Y se te va a hacer para el Tuga Y todos los niños de metal Péngame la manda Péngame el papá, suele con el senil Póngale el sol y el pez y el jovenito Ejalo, ese igual es lo que si yo que Lleva de tu mis padres, ese queso y ese julio Que la tres Puro, vino el metal Vino el metal Póngale el metal Esta noche siempre Todos los niños de metal Nalomita.com Oye, tímido, 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 bus Ese Randy Jr., ese perro Tiena y tímida ¿O con quién? Escúchame a Chito Perrón, papá Tema para niñas de la luz, gafogabacha Este tema para mi hermosa veida Ahorita vamos a presionar el piso, ¿eh? Y Trapatón y TV Para Producciones Vico Producciones Diego El ladro y malditos perros Porque Diego, papá Y toda Toda la familia poderosa Europa de la Tierra, Trapatón Sonido famoso ¡Ya va a tocar! La familia poderosa ¡Ya la rica! La Marta La Marta En ko, la Marta Suya ese video, siempre, siempre lo compa. No paga sin rumbo, esos amigos locos. Miren estos espantos que no tienen alegría. Siempre comamos a ver por vida. El pavo, el bueno, el luis, el pavo, el mello. El pavo, el pavo, el pavo, el pavo, el pavo, el pavo. Los amigos locos siempre siento conmigo. El pavo, el pavo, el pavo, el pavo. El pavo, el pavo, el pavo, el pavo, el pavo, el pavo. Toda la banda poderosa.